Me llena el alma de sentimientos Cuando se acerca la Navidad Me llena el alma de sentimientos Cuando se acerca la Navidad Divierte en sus movimientos La danza del Arenal Divierte en sus movimientos La danza del Arenal En la fiesta navideña de Colombia Se baila suave la cumbia En la fiesta navideña de Colombia Se baila suave la cumbia En Venezuela un guaroco Y en Panamá Un tamborito Los antillanos La salsa Y el cubozón Sanbrosito En Venezuela un guaroco Y en Panamá Un tamborito En Venezuela un guaroco Y en Panamá Un tamborito Los antillanos La salsa Y el cubozón Sanbrosito En Venezuela un guaroco Y en Panamá Tan bonito Tan bonito La fiesta navideña de Colombia Se baila suave la cumbia La cumbia la cumbia La fiesta navideña de Colombia La fiesta navideña de Colombia La cumbia la cumbia Gracias por ver el video.